Estamos con Michael Condrey de Slade Hammer Games, ni más ni menos que la empresa que junto con Infinity War ha hecho nada, un juego que no conocéis ninguno. Modern Warfare 3, o sea yo no sé si es el juego más esperado del año, sí, seguro. Estamos aquí para hablar un poco de esta pedazo de obra maestra que seguro que es el nuevo Modern Warfare. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú qué tal? ¿Cuánta presión tienes ahora mismo en tus hombros? Estoy ansioso, ha sido todo un desafío, había mucha presión pero estamos aquí. Modern Warfare 3 está casi a punto para los fans. Háblanos sobre la gran oportunidad que has supuesto para tu compañía. Ha sido súper alucinante formar parte de este proyecto, ver a Slade Hammer Games trabajando mano a mano con Infinity War en el juego más importante de 2011. Estamos entusiasmados. ¿Y qué nos puedes adelantar sobre este nuevo Modern Warfare 3? Realmente vais a flipar con lo que veréis en noviembre. Tenemos una campaña épica, mucha acción, cinemáticas que giran 360 grados muy impactantes. Una historia que de nuevo os devolverá a los personajes favoritos de Modern Warfare 2, modos de juego que sacarán lo mejor de vosotros, y por supuesto el mejor modo multijugador que existe en el mercado. ¿Qué personajes de otros Modern Warfare encontraremos en este? Como recordaréis de entregas anteriores, los rusos invadieron los Estados Unidos, destruyeron Washington D.C. y no se sabe si el presidente está muerto o desaparecido. Aparecerán de nuevo héroes como Soap o Pris de Modern Warfare 2, y nuevos personajes para el Escuadrón Delta, que se verán envueltos en operaciones especiales en esta tercera parte. ¿Qué escenarios y qué ciudades visitaremos? Lo primero es deciros que veremos un conflicto global épico. Veremos lugares como el este de Estados Unidos, Manhattan y la historia nos llevará a Europa y África. Ciudades como Berlín, París, Londres, Hamburgo y muchas más. ¿Y por qué no España? Amamos España. Quizás nos dé por volarla por los aires más tarde, pero de momento estamos contentos de movernos por Europa y África, y de trabajar con diferentes ejércitos de países de estos dos continentes. Veréis una guerra de aliados contra los rusos. Vimos en la conferencia de Microsoft una escena de vuestros soldados en el mar. ¿Qué clase de elementos nos encontraremos? ¿Agua? ¿Junglas? Absolutamente. Tendremos auténtica guerra moderna en lugares realmente exigentes y con armamento acondicionado para esas zonas. Como visteis en la conferencia, comenzaréis en las calles de Manhattan. Para después tener una transición que os llevará hasta el mar con los Navy Seals. Después veréis Europa, África, estaréis en el corazón de Londres. Misiones únicas con nuestro exclusivo sistema de juego. ¿Mother Warfare ya es una trilogía? ¿El 3 significa algo especial para vosotros? No, porque en Mother Warfare no se concibió como una trilogía. Es la continuación de una tremenda segunda parte. Tenemos unos héroes que nuestros fans adoran y ahora continuamos su historia hasta el 3. Y quizás la cosa siga adelante. ¿Qué opinas de los otros shooters en primera persona? ¿Son competidores para vosotros? Estamos dentro de una carrera con mucha competición dentro de los juegos sociales, dentro de la prensa. Pienso que la competencia es buena y como participante de esta carrera solo pienso en la meta, no en quién está corriendo a mi lado. Así que pongo toda mi energía y pasión, así como estos dos estudios, en crear el mejor juego posible. Y los jugadores decidirán en noviembre quién ha quedado primero. En los 90 teníamos a las estrellas del cine y a los héroes de la música pegados en las paredes de nuestras habitaciones. Pero la actual generación ahora pone a tus héroes en sus pósters. ¿Qué opinas de todo esto? Lo adoro. Realmente amo esta hermandad con los fans. Infinity War ha levantado esta saga durante una década. Y como loco de esta franquicia me encantan sus personajes. Me encantan que tengan un lugar en la cultura pop de hoy. Los héroes de los videojuegos deben ser tan importantes como los reales. Espero veros a todos el próximo 8 de noviembre de 2011. Pues nada, si no es en el online será en la campaña, pero seguro que con Modern Warfare 3 volverá a pasar. Si es que es una de las trilogías más esperadas de completar de la última década, seguro. ¡Legrelo! ¡Un hit! ¡Un hit! ¡Hoo! ¡Qué nox! ¡Kedad! ¡We cumpren! ¡D��ianU því! ¡Soy tengo el quiezo en la pedal! ¡No, no, no! ¡Como, hijo de la madre! ¡Nosotó! ¡Hotón! Gracias por ver el video.